qué pedo onda cómo están aquí el cotomotor y les traigo otro súper 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 review de este masajeador para el carro o para la oficina se puede instalar fácilmente se puede poner en el carro wey puede cuando estés ahí con tu novia y te quiere recargar que te dé masajes mientras su novia ya sabes que va a ser este y entre más cosas wey este masajeador está bien perrón me lo mandaron los amigos de kip hop kip hop me mandaron este súper masajeador para la espalda para que te sientas bien chingón te relajes y te sientes en tu oficina ya saben que los trabajos para todos los youtubers que están ahí que se la pasan estremeando esta es la mejor opción para este relajarse para tener una espalda más sana vamos rápidamente abrirla ya que este va a ser un review muy muy corto ya que pues es un masajeador qué tanto puedo hacer con un masajeador no a éste vamos a abrirlo wey está súper chingón súper perrón el precio está muy accesible banda y recuerden que esto es como para tener una vida más sana es vivir más saludablemente wey y este es el súper súper respaldo wey vamos a ver qué es lo que trae esta caja trae la ascensión esta wey para cuando estés en el carro este va al carro y este va al asiento hasta respaldo esto vamos a ponerlo acá y aquí está el de para la casa wey tengan cuidado no se vayan electrocutar wey ahorita lo voy a hacer con cuidado también wey porque usualmente en la silla de las oficinas tienen las ruedas y pueden enredar el cable siempre tengan mucho mucho cuidado banda este es para la pared es con la piche conexión a la pared y aquí está nuestro maná de keep top keep top nos ofrece lo mejor el confort y lo mejor en este tener una vida mejor etcétera 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 vamos a ver lo que dice aquí no le pegue a esa madre no le haga esto no le haga al otro siempre con supervisión y esto no lo use dice no se use dice no se debe de usar cerca o por niños inválidos o a personas este con deshabilidad este físicas saben checan el manual wey si lo llegan a comprar ahora vamos a recibir a revisar este súper que 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 como pueden ver acá banda este equipo respaldo masajeador wey no sé cuál sea abajo no sé cuál sea de arriba pero creo que las bolas se mueven wey de arriba hacia abajo o no sé si está en una sola posición si está 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 firme este respaldo los probablemente quiere decir que estas bolas se mueven en toda esta superficie wey entonces las bolas están acá wey aquí se pueden sentir wey ahí está esto va a ir masajeando hacia abajo wey aquí está el a esta madrola ese es para el calor para que se empiece a calentar wey y este es para que qué ciclo quieres o cómo quieres que empiece a trabajar este es para aprenderlo entonces vamos a vamos a este tratar de ver qué pedo con todo eso este es para ponerlo en la silla obviamente y este es para cargarlo más fácilmente aquí no así así chingón aquí de este lado bueno tiene un cierre de hecho wey y aquí tiene la para conectarlo ya sea en el carro etcétera etcétera Puedo aquí acostarme wey en mi propia silla y ser masajeado como si fuera por unas hechas no vamos a ponerles el strap que está aquí atrás vamos a poner el strap wey por acá pongo que debe de ser fácil poner quitárselo ponérselo wey ahí está está grande la 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 esta silla de la oficina wey ahí está perfecto pero si agarra bien ahí está perfecto todo chingón vamos de la para atrás ahora wey algo así que está lo más cómodo posible para este que te masajes bueno banda otro escenario otro día el escenario cambio por esto nada más de aquí wey pero a tuve un problema con esta madrola wey con el masajeador y me ayudaron al de volada contacte a quien me lo mando y me ayudaron inmediatamente a este a arreglarlo o sea simple y sencillo tiene que venir obviamente que sirva pero lo que en lo que me mandaron me lo ahora sí que me lo volvieron a mandar de hecho me mandaron dos más wey eso es la misma mamada wey no no sé a qué pedo wey me mandaron dice ok te mandamos uno me lo mandaron rápido a y en el tiempo en que llegaban wey que de hecho llegaron hace como dos tres días hace como dos días me enseñaron a como que querían ver cuál era el problema probablemente y me dijeron que viera ciertas cosas yo creo que para ellos para saber exactamente cuál era el problema y con gusto yo les ayudé o sea obviamente lo que hago no revivo y el unboxing y todo el pedo y este se pudo arreglar bien sencillo no tengo que explicarles nada que fue ni nada wey pero este pues si sirve sirve chingón wey me mandaron dos todos modos pero tiene muy buen como se llama servicio al consumidor el cable está aquí atrás ahora si vamos a ponerlo wey ya que la última vez que lo puse tenía no no este funcionaba adecuadamente como se pueden observar acá wey ahí está más claro no puede ser wey recuerden cuando utilicen este masajeador traten de no poner todo su cuerpo hacia atrás wey en el manual viene que puede obviamente no no sea como lo tienen como en la cama wey y se acuesten encima de que pongan su espalda obviamente no va a aguantar algo de alrededor de 75 libras wey encima de las cuatro bolitas entonces aquí tiene aquí el hit es para el calor este sube el calor wey este es para apagar wey cuando llega hasta abajo este creo que se apaga cuando llega abajo o creo cuando le pones que se apague lo que hace termina su ciclo llega hasta abajo y ahí es donde descansa no vamos a prenderlo es para prenderlo esto lo que hace es el masaje wey aquí viene de r ahí está wey es el ciclo que le quieras dar wey usualmente es lo mismo nada más trabaja es el mecanismo que tiene aparte es este lo mismo gira en su propio eje como dos planetas gira wey sube wey y ahí retrocede entonces ahora wey ya que tenemos este ya lo tenemos acá wey obviamente lo va a tener que usar wey no sé wey yo tengo un yo creo que sufro de mucho estrés entonces probablemente tengo un orgasmo en lo que me acomodo acá la espalda baja ahí me esta dando bien rico ok entonces me voy a recargar lo normal wey como que estuviera aquí ah si simon uff oh ja ja fuck oh no es de dolor es de uff de alivio wey uff 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 es que nadie me toca wey nadie me toca la espalda entonces la tengo muy sensible la tengo muy estresada wey hay mucha presión en esas partes entonces cuando alguien me toca ahí o suceden dos cosas no es cierto este ah wey se siente bien rico tengo un poco de de tensión en la parte alta wey la parte baja en la a ver déjeme acomodo un poquito más así así sería la posición normal wey si vas a hacer alguna mamada no se la posición para una mamada es diferente wey en cabo pero a ver ahí viene ahí va subiendo no se si se alcanza a ver oh shit oh 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 uff 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 no no mames banda obviamente cuando utiliza en ese tipo de aparatos, wey uh no lo que dice el manual es que te quieres dormido o cosas así, osea tienes que estar teniendo la atención a esto wey la ironía va a la atención Tienes que estar En tus cinco sentidos, güey O sea, no te emborraches o tomes alguna droga Y te acuestas así, güey O si le pones caliente, güey, que te empiece a calentar Tiene como un motorcito dentro Que empieza a crear calor, güey Es todo lo que hace No hay así como Gran riesgo de Fuego o algo así, es más probable que un pinche Playstation 4 se prenda a la verga Que esta madrola, pero cuando lo estés usando O sea, vas a estar escribiendo o algo así Pero que estés en tus cinco sentidos, güey Estás ahí jugando LOL y todo el pedo Y así, no, ah, vente aquí la verga De hecho, LOL ya valió verga Creo, por ahí escuche que ya tan tan Y nada más, banda Está bien chingón, ya hasta me relajé aquí Ya, ya me Ya he perdido tensión atrás, ya no siento Tan así, güey Pero en la espalda baja No tengo, no tengo tanto problema Nunca he tenido tanto problema con la espalda baja Pero aquí arriba, así como por acá Más o menos, como a este nivel Sí tengo mucha tensión siempre Porque soy muy chingón Soy de Chopo Motriz, banda Cualquier cosa, cualquier duda Ya saben Eh Vayan al link Me ayuda demasiado Y pregunté Qué voy a hacer con esos dos que me mandaron Probablemente me digan Quédatelos Lo más probable es eso, güey O a lo mejor les regreso uno Les voy a decir Eh, déjenme otro extra Entre más te recargas Es más presión Y más Te sabe Oh, la verdad, güey Pero este Estén a sus cinco sentidos, banda Si no saben Con este, pero no sé Que hay minjetones ahí, güey No sé si han visto Como en los Este En las tiendas, güey Grandísimas Como en los malls Y pendejadas así Que shopping center Y así, güey Hay sillas para que te dé masaje Y la gente se queda bien dormida Pero usualmente es de vibración Y tiene algunas bolitas abajo en la espalda Pero también tienen sus reglas De no quedarse dormido Y así, mamá Es bajo su propio riesgo Pero bueno, banda Este Me ayude demasiado Si Probablemente Si me dejen esas dos cajas Las voy a enviar A gente que las quiera Si tú las quieres, güey Estás en los Estados Unidos Pónganme Eh, yo estoy en En Oregon O yo estoy en Wyoming O yo estoy En Alaska, güey O en la Antártida No sé Y No, Antártida no Este Pero déjenme saber ahí Y pues probablemente Se los envíe A ver qué pedo Yo soy El Chopo Matrix Nos vemos Adiós El Chopo Matrix Gracias por ver el video.